Durante su programa Contacto con Maduro, el presidente de la República presentó a los jóvenes emprendedores que expusieron al país sus pequeñas empresas financiadas por el gobierno a través de la misión Jóvenes del Barrio. En esta emisión, Maduro aprovechó para dirigirse a un personaje al cual llamó el Pelucón Mayor. Sin mencionar su verdadero nombre, lo acusó de ser el jefe de la guerra económica y lo amenazó, afirmando que a ese pelucón le llegaría su sábado. Ustedes tienen que orientar sus estudios para que ustedes sean los cuadros profesionales, los científicos, los tecnólogos del futuro de Venezuela. Y en sus manos esté la capacidad para crear máquinas, para crear entes productivos. Y dejemos de depender de los pelucones, porque por ahí hay un pelucón mayor, que es el jefe de la guerra económica, que porque tiene un poco de ría afuera y porque tiene algunas empresas importantes, viene a chantajear al pueblo con los productos, ¿o no? A ese pelucón le va a llegar su sábado. Espere, yo no hablo por hablar, ustedes saben. Cuando llegue yo espero el apoyo de ustedes.